Asindar tiene ante todo cualquier posibilidad de crisis que tenga que ver con cuestiones internas o externas, se forma un comité. Ese comité tiene la planificación de todas las acciones a nivel de toda la compañía. Puntualmente con respecto a este caso en particular, por supuesto que no estamos ajenos a que venga el virus en algún momento y se haga una epidemia aquí en Argentina. No obstante ello, todavía es prematuro y lo que sí hay que hacer es prepararse. Con respecto a tu pregunta, Asindar ha tomado diferentes medidas que van desde lo que es la comunicación para todos los empleados, porque me parece que hoy lo que hay que hacer es comunicar. Comunicar. No solo comunicar ni generar el miedo por ahí que viene la población, sino comunicar cuáles son las medidas preventivas y qué hay que hacer y qué no hay que hacer para este tipo de cosas. Independientemente de la comunicación, que eso está y sale por todos los medios que tiene la compañía, mail, cartelera, la televisión interna, por WhatsApp y demás. Hemos tomado medidas de limpieza, incrementando los horarios de limpieza en los diferentes turnos de la compañía y en diferentes lugares. Sobre todo en aquellos lugares donde hay mayor concentración de gente. Ejemplo, el comedor, el centro de entrenamiento de todas las plantas, los baños, acá en el servicio médico, donde viene la gente que posiblemente tenga alguna de estas patologías respiratorias. Por supuesto que también nosotros nos seguimos por las guías del Ministerio de Salud de la Nación y particularmente también las recomendaciones que da el Ministerio de Salud de la provincia. Hemos tenido también reuniones con la salud del municipio, con la gente de prefectura, con el hospital, realmente se está haciendo un trabajo mancomunado y bueno, estamos preparando. La idea es prepararse. Hoy, gracias a Dios, no tenemos el problema instalado, independientemente del caso ese importado que tuvimos en Buenos Aires. No obstante ello, sabiendo lo que hay que hacer, por supuesto, uno se prepara y con anticipación y con más tiempo para la eventual venida del virus acá. ¿Hay un protocolo interno ya implementado con los trabajadores? Sí, sí, hay un protocolo interno. Yo diferencio lo que es el personal de salud. Hay un protocolo interno, qué tiene que hacer el médico o el enfermero cuando una persona dice, tengo tal, tal cosa o vengo de tal o tal lugar. Es un protocolo interno. Y, por supuesto, que el protocolo para los trabajadores, más que un protocolo, es consultar siempre al servicio médico. Y acá, independientemente del trabajador, también a la población, hay que apelar a la responsabilidad social de cada uno. Nosotros sabemos que la gente se va a vacaciones porque piden el permiso de vacaciones. Ahora, ¿dónde se va cada uno de los empleados? Es imposible saberlo. Con lo cual, cuando hablo de responsabilidad, quiero decir, si una persona se va a uno de los países en los cuales China, Japón, Corea, Irán, hoy es difícil eso. Hoy es complicado, pero no tanto de ello. O está en contacto, o estuvo en contacto, a lo mejor en Brasil, con alguna persona que, presumiblemente, tenga algún síntoma respiratorio y, presumiblemente, pueda llegar a tener coronavirus, que lo diga. Ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros. No hablo más allá de los empleados de Asingar, hablo de la sociedad en su conjunto. Ante la llegada de barcos con sus respectivos tripulantes, ¿se están realizando control? Sí, mira, el barco ya viene con un control de sanidad naval desde la frontera. No obstante ello, desde la frontera, hasta que llega al puerto, también puede pasar que algún tripulante es enferme. También hay un control de sanidad fronterizo de... En realidad no fronterizo, un control de sanidad de la entidad que regula los barcos. O sea, ya tenés un doble control. Y el barco, aparte, por ejemplo, ayer vimos un barco que le hacía también controles de termografía. No sé si han visto los nuevos controles que se hacen en los aeropuertos, que ahí es como un láser que va al cuerpo sin necesidad de estar sobre las personas y ello le da la temperatura. El barco tenía implementado eso, que eso es aparte de los controles nuestros. Se capacitó a la gente del muelle, se dio indicaciones claras. Bien, serie de medidas que uno se está preparando. Lo que no hay que hacer es la paranoia, el barbijo, el uso del barbijo. Todo el mundo anda con barbijo y no está recomendado el barbijo. Solo en casos puntuales que haya una persona enferma o el personal de salud que está atendiendo a las personas enfermas de coronavirus. Si no, el barbijo, hoy la recomendación no es necesaria. Por último, el mensaje hacia la comunidad, entonces, es de tranquilidad. Por supuesto, por supuesto, de tranquilidad. Los medios nacionales nos llenan de información. Esa información hay que tomarla, más allá del sensacionalismo que le puedan meter los medios, hay que tomarla y dosificarla un poco. Dosificarla. Hoy, desgraciadamente, en nuestro país o en nuestra región, es más importante otras enfermedades que el virus. Y lo tenemos acá a la vuelta, ¿eh? Lo tenemos acá a la vuelta. Por ejemplo, el dengue, ¿no? Que el virus mismo, el tema, hay un rebrote del sarampión, el tema de estas nuevas modas que aparecen, ¿no? No hay que vacunarse y demás. También, o sea, todo contribuye. Medidas preventivas, lavarse las manos, no toser, ponerse, no toser, digamos, abiertamente, sino ponerse, toser en el codo, lavarse las manos. Y lavarse las manos no es lavarse las manos como lo hacemos habitualmente. Hay todo un procedimiento para lavarse las manos. Y, por supuesto, la responsabilidad social. Lo que más hincapié es con la responsabilidad social. Y, por supuesto, la responsabilidad social.